El informe policial establece que Juan Bautista Mercedes Ortega, alias Juancito, disparó contra Dauri Ramón Batista Capellán, alias Lili, quien resultó con varios impactos de bala y alcanzó también de un balazo en el cuello a la nombrada Ramona Mercedes García. Gracias y muy buenos días. Les saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional. En el día de hoy, nuestra Policía informa que activa la búsqueda de un hombre señalado como presunto autor de herida de bala a dos personas de un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer aquí en San Francisco de Maconís. Tanauris Ramón Batista, alias Lili, de 37 años, y Ramona Mercedes García, ambos residentes en esta ciudad, los cuales se encuentran recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad de San Francisco de Maconís a causa de las heridas de bala recibida. De acuerdo al informe policial, las heridas que esto presenta se la ocasionó el nombrado Juan Bautista Mercedes Ortega, quien se encuentra a propio momento en que los heridos se encontraban en un bautizo en el sector San Vicente, llegando el agresor a la actividad, manifestándole al herido que que buscaba en su bloque, y este le respondió que él podía estar donde él quisiera, con lo que el agresor les realizó varios disparos, resultando éste con las heridas que presenta, mientras que la mujer fue alcanzada con uno de estos disparos, ya que según versiones, tanto el herido como el agresor existen bienes rencillas personales. El estado de salud de los jóvenes es delicado debido a los impactos de bala recibido en el incidente. NTN Arisma y de la Antigua